Miniatura ¿Qué se van a poder hacer? Este es mi mensaje ¡Le tiraste una! ¡Hola, tante niños! Buenas a todos, estamos en un nuevo video para el canal Voy a hacer la ento aquí desde fuera Porque no sé qué estaba haciendo ahí, pero me colé un poco Básicamente, vamos a hacer aquí unos minijuegos Y luego os comento la noticia que os quería comentar Y preguntaros una cosa Así que bueno, esto era el sorteo de una lija Blunt, bastante guapa A la mejor ronda de tres trucos o más Aquí estaban los contrincantes Que se iban a enfrentar al reto Y bueno, os dejo con ello y luego os comento ¿Vamos a venir para patinar? ¿Cuánto aguantarán? Un mes Buena duración de tiempo ¿Estás en ronda? Yo, briefly Kronk El mejor jugador del Skid Park Ya han tenido un tiempo para practicar sus rondas Vamos a ver qué hacen Nivel del huevo Primera ronda, primer intento de la competición Doble Síguelo, venga Uno más, un intento de Vars Bueno, bien jugado Mario Atención, importante momento Aéreo, volado Por favor, no molestes Kronk Yo, ronda perfecta Ojo, contrincante a batir Contrincante a batir Banger Vamos a ver Kronk 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 No está mal, no está mal Por ahora tenemos un empate técnico Si tira Finger en su último try puede ganar Si no, tendríamos a esta persona aquí como victoriosa Atención, vamos a hacer la entrega de premios Qué buena chorpa Yo, Indie Drop Aéreo Opo Otro aéreo Ah, Efe Bri Te faltan dos try Eh, que cayó Bridro con pie Y yo también Caímos Bridro con pie ¿Es eso verídico? Sí Pues quiero verlo luego Efe Bri Entrega de premiaje Tú vas tía por bus Vale Entrega de premios Lija Blunt Aquí en nuestro colega Tomás Por mejor ronda del día de hoy Un aplausillo, no ni que sea Un aplausillo, ¿no? Coleguilla del alma Un aplausillo, ¿no? Te voy a dar un aplauso en la cabeza Ahora que ir mejorando más Felicitaciones Ahora tiraremos Bangers del día Felicitaciones Gracias Edgar Edgar Yo 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 Que buena ¿Nivel de piano? No, nivel de banger Bien, a charla, bien Estamos aquí Nuevos bambinos Los mejores del mercado Oxelopaiwan Solo mejorcito que hay Lo que pasa es que no hay en las tallas Casi nunca Hay que tener suerte Porque se acaban en minutos Bueno, aquí vamos a generar un salto de altura Nadie sabe por qué agarra Primero en probarlo ¿Qué haces? A ver, ¿quién lo intenta? Siguientes contrincantes Al salto maestro ¿Quién se o salta ya tiene flash? ¿No está? Hola, tú Creo que salta A ver, me llega por Cadera Nada, es chill Limonadas express Se llaman ¿Puedo echar un poco más? Sí, sí Aquí está este homínido Que quiere probar Mi limonada Ok Yo, chill Eso está bien, ¿no? Oye, tú te has echado Sí, sí Nota máxima ¿Tú también quieres, no, Filip? ¿No me voy a quedar ahí? Aquí está este homínido ¿Lo puedo echar, no? Un poquito, sí, vale ¿Grabando a este homínido? A ver Grabando a este homínido Cambiando de tema Cambiando de tema Grabando a este homínido Este homínido ha hecho un... Ha arrepeado Ha arrepeado Esto ha sido una mala idea Bueno, parece que esto es tarde de Game On O sea, vamos a echar un Game On Por aquí Y un Game On por allá Mientras se produce esta entrega de premiajes Os comento lo que os quería comentar El próximo 10 de junio En el Skipper Ignacio Chavarría de las Rozas Va a tener lugar Una competición de scooter Que ya comenté por Instagram Ya os lo comento aquí Para los que os iréis enterando Y básicamente va a ser Lo de siempre Mayores Más de... Bueno, 15 años y para arriba Pequeños Menos de 15 años Y os quería preguntar un poco acerca de los premios Y qué es lo que pensáis vosotros Si es mejor Que haya más premios Y un posible sorteo De un... De una pieza Simplemente por participar Pero que sean de peor calidad O que haya menos Pero que sean de mayor calidad Al final El que gana Bueno No tendrá una cosa tan chetada Pero Habrá más para todo el mundo Así que Comentarme qué preferís vosotros Aquí estamos haciendo lo mínido Con lo mínido Yendo a una mano Que parece una tontería Pero es una locura O sea, si queréis intentarlo Es dificilísimo Y bueno, eso es Comentarme en los comentarios Lo que pensáis Acerca de la competición Y bueno Más cositas se van a venir este verano Ahora Hay que estudiar bastante Pero No olvidemos que Se vienen bangles Y nuevas cosas Así que bueno, chavales Os dejo con el resto Vamos Por fin Bangles Bangles Activos Soy el único que me lleva Mira lo que va a tirar este homínido Te lo grabo Voy No, tienes que tirar lo que te ponga este Ah, vale Efe Te lo grabo más Pasad que vas a darle aquí A ver Póngan usted Estamos aquí ya de auto Con los cabros Y las bangles Imagínate una bangles Ahora mismo Esa temperatura Bueno Nos vemos en el siguiente Chavales Espero que os haya gustado Deja 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 No tengo más Tum Pero ahí vienen Las hermanas Hermanitas 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 Hacemos una Rondita Así Seguida Venga La cosa Va clean Ay Tilín Rafa no falles Me metiste la Verga Tilín ¿Vamos? 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 No